Yo creo que hay que narrar, no sé si a Iberoamérica. Es verdad, digamos que yo nací en la región, soy del conocido. Hay temas de la región que me conozco, que me convocan, que me producen curiosidad, pero también hay otros lugares del mundo que me producen curiosidad y a veces es una cuestión de, digo, no ir a la África o no ir a Iría en Yaya o no ir a Australia, es una cuestión de acceso a veces, ¿no? Porque las historias de esos lugares me interesen. Nuestra región, yo diría que tiene tantas cosas como muchas otras regiones, con muchísimas singularidades, particularidades. Sabemos que no es lo mismo la región latinoamericana que la región europea, digamos, ¿no? O que la región, o que la zona América del Norte. Me parece que las historias están en todas partes, no solamente en Iberoamérica. Tenemos nuestras particularidades, digamos. Un cierto gusto por contar historias trágicas todo el tiempo, que bueno, ojalá no fuera tan encendido, digamos. Pero la verdad es que también hay muchísimas historias muy trágicas en la región, de las que hay que ocuparse. Mirá, yo creo que uno en la literatura de todo tipo, ¿no? De ficción, de no ficción, ensayo, lo que sea, uno está buscando una suerte de deslumbramiento, en parte estético y en parte también de conocimiento. Algo que te haga pensar. Sí. Y no lo hace uno con el afán de que eso te sirva, de que sea útil, ¿no? El deslumbramiento estético no tiene una finalidad útil, pero termina teniendo una finalidad útil porque seguramente un libro que te deslumbró, un poeta que te deslumbró, etcétera, va a terminar de alguna manera en tu propia escritura, ¿no? Como una influencia. Entonces creo que ese diálogo es un diálogo que se genera todo el tiempo en alguien que tiene el gusto de la escritura o el gusto de la pintura. Digo, no hay un momento en el que pares de alimentar tu maquinaria, de alguna manera. Entonces creo que es un trabajo, un trabajo y un maravilloso trabajo de toda la vida. O sea, cómo la literatura afecta. Afecta de todas maneras, pero de una muy buena manera. Siempre estoy buscando autoras, autores. Sí, libros en los que pueda encontrar algo que no sea predecible, que me produzca un despertar. Todas las preguntas que empiezan con cómo están buscando una fórmula. Y yo creo que son preguntas que no se pueden responder. Salvo que uno tenga tres meses para dar clases y contar, desarmar ese método. No puedo decirte cómo lo hace. Se hace a lo largo del tiempo. Se hace equipando la cabeza con un montón de lecturas, de consumos culturales y no culturales de todo tipo. Teniendo calle, teniendo experiencia. Saliendo a ver el mundo. No hay una manera de entrenarlo. No es como el gimnasio. Pero sí te podés imponer, de alguna manera, tratar de mirar las cosas más allá de lo que las cosas aparentemente dicen. Cada uno tendrá su contexto para después hacer algo con eso. O ver desde dónde mira eso, desde dónde lee eso. La mirada es algo muy personal, es algo muy particular. Lo único que me importa es tener una mirada. Ahora, ¿cómo la vas a desarrollar? Es algo que se desarrolla con los años. No hay una fórmula específica para eso. El espacio hay que abrirse a los codazos. El tiempo hay que buscar a los codazos. Hay que sobreexigirse muchísimas veces. Buscar tiempo donde no lo hay. Buscar espacio donde no lo hay. Yo creo, bueno, que esta tarea que mencionaba antes, que confrontaba en la literatura y todas esas cuestiones, no parar nunca de estar en estado de aprendizaje, diría yo. Y después mirar a aquellos que lo hacen mejor que uno, con admiración, con humildad, pero también pensando yo puedo hacerlo igual o mejor, digamos. Sin ese puntito de ego, de omnipotencia, me parece que no se puede llegar acá. Pero también saber, digamos, que marcar la diferencia de la masa, digamos, implica un esfuerzo. Y que toda esa gente que ustedes admiran ha hecho ese esfuerzo. No es nada más dejar que el supuesto talento baje de las mujeres. No, no, hay que hacer un trabajo. Y bueno, esa es la tarea. Hacer el trabajo. Es una mezcla de inspiración, talento, experiencia, aprendizaje, esfuerzo. Bueno, todo eso. Y no desmoralizarse.